hola corazones bienvenidos una vez más a este nuestro espacio el tarot de jazmín yo soy jazmín y antes que nada quiero agradecerles por estar aquí y por el apoyo que le dan este espacio día con día muchas gracias también para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el vídeo bien corazones fíjense que hace tiempo me he dado cuenta que muchos de ustedes publican ya sea en nuestro grupo del tarot de jazmín o aquí mismo en los comentarios algunas de sus historias personales y pues sinceramente es algo que no amerita como tal un vídeo como si lo es una persona desaparecida o algún caso famoso sin embargo son historias realmente interesantes difíciles de creer incluso cuando muchos de ustedes pagan una lectura conmigo he escuchado cada historia que créanme que hasta me es difícil dormir de lo triste o increíble que es por lo que para aquellas personas que publican este tipo de casos voy a darles respuesta en esta nueva sección dicho todo esto hoy vamos a sacar cuatro casos que son los que más me llamaron la atención empezamos con el primer caso que nos manda marcela garza ella nos dice jazmín ojalá puedes ayudarme busco a mi mamá biológica me adoptaron en la casa cuna del hospital conchita en monterrey nuevo león en 1972 o 73 nací en diciembre y me llamaban las enfermeras betty y al parecer mi apellido es farías o hernández si alguien sabe algo por favor háganmelo saber y nos deja una foto de ella cuando era pequeña primeramente marcela gracias por la confianza venga vamos a hacerle la pregunta al tarot vamos a ver qué dato nos da porque tu mamá te dejó en esa casa cuna que fue lo que orilló a que eso pasara venga vamos a mover las cartas aclarando lo que para este caso de situaciones si necesitamos fechas de nacimiento pero el tarot nos tiene que dar algunos detalles que le van a servir a esta chica vamos a hacer un corte y voy a leer rápidamente esto esta primera línea me habla de tu mamá es como si a ella al momento de enterarse que estaba embarazada como que le dieron la espalda puede ser su familia o el papá de su bebé ella se sintió sola sola en el mundo tal vez era muy joven tu mamá es lo que me dicen las cartas entonces ella tomó la decisión de irte a dejar a esa casa cuna yo veo que ella se fue de ese lugar ella ya no vive en ese lugar donde está la casa cuna porque se ve que hace como un viaje como que ya se desplaza pero lo que sí me dejan claro las cartas es que ella se sintió traicionada por todos o sea que siento que su propia familia le dio la espalda como te dije al principio y también el papá de su bebé que es tu papá biológico aquí yo veo que tú estás muy inquieta por saber quién era tu mamá y si tienes hermanas o familia yo siento que la casa cuna si tiene los datos de tu mamá aquí yo quisiera decirles a todas esas personas que manejan las casas cunas yo creo que estamos ya en otros tiempos y es momento de que si los chicos a una edad ya adulta regresan y piden informes deberían de dárselos a título personal es como lo que yo yo pienso porque ellos tienen derecho de saber sus orígenes de buscar a sus papás y si sus papás les dicen pues no quiero saber nada de ti ellos pueden cerrar ese círculo pero ya los conocieron todos todos tenemos derecho de conocer nuestros orígenes y de saber de dónde venimos y quiénes somos y bueno a mí la verdad la última línea no es tan alentadora pero me dice que hay esperanzas de que tú encuentres a tu mamá porque o familia de tu mamá porque hoy en día tenemos las plataformas de facebook instagram y que todo mundo está ahí entonces tú sigue adelante sigue publicando tu foto publica tu historia porque alguien por ahí tiene que conocer a tu mamá y tú puedas llegar a ella de esa manera continuamos con el segundo caso que nos lo manda miriam rj y dice vamos a ver hola jazmín quisiera que nos ayudaras a saber la verdad sobre el caso de ella es mi tía que murió el 4 de septiembre del 2008 era diseñadora de modas gerente en la maquiladora donde trabajaba salió del trabajo era un día de mucha lluvia encontraron su camioneta en un canelón después de tres días encontraron su cuerpo y ya en estado de descomposición muchos decían que a lo mejor la mataron y la tiraron ahí otros que se ahogó cuando la arrastró el agua nació el 5 de octubre de 1972 su nombre es blanca cecilia jauregui esparza y nos deja algunas fotos de su caso venga aquí tenemos una fecha de nacimiento vamos a poder indagar un poco más vamos a mover las cartas vamos a ver qué pasó ese día cuando sale esta chica la tía y es un día muy lluvioso vamos a ver si la lluvia tuvo algo que ver y si no que el tarot nos aclare qué fue lo que pasó vamos a hacer un corte y vamos a empezar la lectura bueno yo no veo aquí como un accidente como tal si veo que como que estaba en una situación crítica siento que a lo mejor el carro se paró y ella se bajó del coche esto provocado por la lluvia la intensa lluvia que había pero fíjate que aquí veo como una banda de criminales que se acercan siento yo que a lo mejor quisieron ayudarla y con eso ella confió pero la asaltaron aquí me dicen que se la llevaron a otro lugar yo siento que ella fue abusada aquí hay mucho abuso pero también podría ser abuso físico ojalá le hubiesen hecho una necropsia para saber bien y determinar cómo fue que falleció aquí ya nos dice el dato que yo estoy diciendo que ella fue levantada ella aquí están en la banda es lo que me dice las cartas y la levantan y se la llevan a otro lugar después la van a dejar a donde ustedes la encontraron pero realmente no sucedieron las cosas así como dice la hipótesis de que a lo mejor había mucha lluvia y se ahogó no, no fue así aquí sí hay mano negra yo veo a tu tía en la luz yo veo que ya era el momento de partir no siento que esto fue fortuito siento que ya el destino la estaba llamando para que regresara a casa continuamos con el tercer caso que nos lo manda Nicole Romero y dice buenos días Jazmín quisiera pedirte de todo corazón me ayude a entender si es verdad que ella misma se suicidó ella es Dana Valentina Rivera Mogollón una niña de apenas 17 años de edad con muchos sueños muy juiciosa y recibimos la noticia que se ahorcó el año pasado y aún no lo creo ya hablando con ella de su caso nos dio su fecha de nacimiento que es el 18 de septiembre del 2003 además de que comenta que sospechan que no fue suicidio pues cuando llegó la policía ya la habían bajado de la soga y nos comparte algunas fotos de ella venga aquí tenemos también una fecha de nacimiento y vamos a poder indagar más en el caso vamos a ver si ella tenía pensamientos suicidas si ella estaba pasando por alguna depresión una jovencita de 17 años venga las cartas nos tienen que decir qué fue lo que pasó vamos a hacer una más vamos a moverla una más vamos a cortar vamos a sacar las cartas vamos a ver qué nos dicen las cartas aquí bueno ya están hablando en la primera línea nos están diciendo aquí fíjate que hay un enamorado esta salió volando hay un enamorado aquí fíjate ella era como muy simpática como que llamaba mucho la atención a los hombres y aquí se le acerca un hombre pero fíjate que es un hombre mayor y a ella no le llamaba la atención pues ella siendo una jovencita de 17 años pues yo creo que le llamaban la atención chicos de su edad no un hombre ya mayor porque así me lo muestra como que era a la mejor de unos 40 años que no es pues viejo pero para ella era muy muy mayor fíjate que aquí hay como un rechazo entonces este hombre se siente como rechazado y herido por su ego a él no le gustó esto yo aquí fíjate que no veo que ella estuviera deprimida o que ella tuviera pensamientos suicidas ella al contrario era una chica que brillaba con luz propia y a ella como que le faltaba mucho camino todavía tenía muchos sueños muchas metas cosas por cumplir en esta parte aquí estas dos cartas me habla del romance como la propuesta que le estaban haciendo y esta carta me deja claro que ella fue traicionada por esa persona aquí no veo que haya sido suicidio y bueno aquí sí te puedo decir que yo veo a tu familiar en la luz y veo también otras personas cerca de ella que también ya fallecieron ella no está sola es lo que me dicen las cartas vámonos con el cuarto y último caso de este video que creo que es el más perturbador de los cuatro y nos lo manda Junesli Hernández la historia se las voy a contar ya que nos la mandó en varias partes pero les estaré dejando fragmentos de la información que me envió básicamente nos dice que su padre era comerciante y vendía pan junto con su esposa madrastra de Junesli menciona que el hermano menor de ella vivía con sus padres pero que andaba en malos pasos por lo que el papá un día le dice que se vaya de la casa de ahí su hermano se refugia con pandillas del barrio y se queda a vivir con ellos pasando unos días su padre y su madrastra son secuestrados y después de tres días aparecieron muertos nos cuenta Junesli que sus otros hermanos contaron la historia de que fueron secuestrados porque días antes fueron extorsionados pero que ella cree que ellos sabían la verdad y encubrieron al hermano y que quizá había hecho todo eso porque lo corrieron de la casa otra de las hijas mencionó a la prensa que todo eso del secuestro no fue así sino que lo que pasó fue que personas armadas entraron a su casa y lo sacaron a la fuerza para después detonar armas en su contra a los seis meses de todo lo ocurrido el hermano se suicidó menciona Junesli que sí se detuvieron personas relacionadas con el caso y que sus demás hermanos aseguraron que ellos son los culpables pero que ella no cree esa historia y sospecha de su hermano por lo que quiere salir de la duda venga vamos a ver vamos a mover las cartas ya salieron dos volando aquí ya quieren hablar las cartas venga vamos a moverlas vamos a ver qué fue lo que pasó realmente con el secuestro de estos señores venga venga vamos a concentrarnos movemos las cartas y yo voy a hacer un corte vamos a cortar las cartas y vamos a leer ese montón venga bueno en la primera línea me habla de un chico muy vacío yo creo que a él en vez de haberlo corrido de la casa él necesitaba comprensión necesitaba apoyo apoyo emocional recuerden que cuando los chicos entran en las drogas es porque ellos necesitan ayuda emocional ayuda de los padres amor comprensión valores cariño eso fue lo que le faltó a este chico pero ya estando en la calle pues se hizo como los demás como las pandillas aquí como que esto hizo que creciera el odio hacia sus padres en vez de que él regresara a la casa y retomara su vida cambiara el rumbo aquí en eso se equivocó este chico ahora las mismas pandillas como que empezaron a empujarlo a él para que se vengara de sus padres yo sí veo que él fue el responsable ahora qué fue lo que pasa aquí en estas dos cartas nos dice después de que ocurre el fallecimiento de los padres él empieza a soñarlos y entonces empieza a resonar en su conciencia lo que él había hecho estas tres cartas me dicen que él se ocultó detrás de esas pandillas porque las pandillas fueron los que hicieron el trabajo sucio pero aquí viene mucho sufrimiento por la muerte de los padres pero aquí viene el sufrimiento de sus padres él lo soñaba y entonces empezó él como que a consumir más sustancias y de repente llegó un momento en que lo rebasó el dolor y fue el momento el día en que toma la decisión de quitarse la vida fíjate que yo a tus padres sí los veo en la luz pero al chico lo veo que está todavía atorado él como que se llevó mucha culpa en su corazón y eso no lo ha dejado trascender él necesita muchas misas o dentro de lo que ustedes creen si lo quieren ayudar apoyar entonces hay que hacerle misas para que pueda trascender bien corazones esto es algo nuevo por favor déjenme los comentarios qué les pareció este nuevo formato de video si quieren que continúe si les gustó no les gustó y muy importante si les gustó y tienen un caso sin resolver pueden publicar su historia en nuestro grupo el tarot de jazmín o aquí mismo en los comentarios ya saben dejen nombres completos fechas de nacimiento y la historia así como alguna foto que ayude en la lectura muchísimas gracias por estar aquí gracias por ver mis videos y no olvides en compartirlos yo ya regreso pronto